Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Hace muchísimo tiempo que no subía un vídeo de este estilo en el que salía yo en cámara hablando, tratando algún tema en concreto y la verdad que tengo intención de volver otra vez con este tipo de formato en el que trato algún tema en concreto y la verdad que no sabía muy bien por qué temas empezar y simplemente pues el otro día estaba dándole ahí unas vueltas a diferentes vídeos de YouTube visualizando cosas relacionadas con el fútbol base y me encontré con una sesión de entrenamiento de unos niños que me gustaría que analizásemos con una visión o con una intención lo más pedagógica posible bajo... O sea, no está en mi idea que esto sea, pero no, es que no voy aquí para hacer sangre de este entrenador, para nada. Para mí merece un respeto gigantesco porque no todos los entrenadores están dispuestos a subir su sesión a Internet, un sitio donde lo puede ver un montón de personas y por lo tanto están sujetos a la crítica, porque nada más por experiencia personal no es, es decir, no todo el mundo está dispuesto a dar la cara a Internet, a dar sus opiniones y hacerlo ya tiene mis respetos, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el trabajo que vamos a ver a continuación. Si os gustan este tipo de vídeos donde analizamos diferentes sesiones que pueden estar subidas en un canal de YouTube, pues os agradezco que le deis a like para que yo sepa que vale, pues vamos a intentar analizar este tipo de sesiones. Incluso si veis algunas que os parece interesante, pues también me las podéis acelerar. Vamos ya con esta sesión. Bien, aquí vemos a unos niños que tan alegremente entran en un campo de entrenamiento, aquí no hay nada que ver, el entrenador les saluda amistosamente, cariñosamente a las familias por ahí atrás viendo el espectáculo y aquí no hay mucho que ver, así que vamos a ir dándole para adelante. Evidentemente, no, evidentemente es una sesión que está subida de media hora, no vamos a ver la media hora de completo porque tampoco es que haya mucho que ver. Simplemente quiero que analicemos diferentes cosas que vamos a ir viendo como salida incluso a las familias, pues a ver que ya estaba orquestada, que se iba a grabar esta sesión de entrenamiento y a partir de ahí pues se decidió que se iba a hacer esta ceremonia. Bien, vamos al principio de la sesión donde, bueno, cada niño coge una pelota y he de decir que esto es lo mejor de la sesión de entrenamiento. Estamos hablando de que son unos niños de, pone en el título que es categoría de 5 años, es decir, tendrá unos 5 o 6 años estos niños y la mejor del entrenamiento es esta parte donde pues no tengo absolutamente nada que decir, incluso hasta me parece bien. Es decir, son unos niños, cada uno tiene su pelota y se pone a conducir por el espacio. Evidentemente aquí pues es algo positivo porque tenemos unos niños conduciendo un espacio compartido con otros niños, por lo tanto hay un componente perceptivo, aquí chocan, se caen, bueno, si no quieres tocar pues giro, te levanto la cabeza para no tener que chocar, ese tipo de cosas que al final te da la riqueza de estar compartiendo un espacio con otros niños que es muchísimo más rico a nivel pedagógico que estar conduciendo unos conos que no hay incertidumbre de ningún tipo o andar conduciendo de un cono a otro porque no hay nada que hacer. Bien, vamos con cosas que empiezan a pasar a partir de ahora. Este es un juego donde a la señal el entrenador dice hay que ir a un cono, cuando ya diga ya hay que ir rápido a un cono, está bien, me parece perfecto porque obliga a ser jugador a levantar la cabeza, donde hay un cono libre, aquí lo hay, este me lo acaban de coger, giro, cojo, me busco otro, es decir, está bien, no digo nada en contra de eso. El entrenador empieza a quitar conos y tampoco debería de haber nada negativo en esto, simplemente estás aumentando la dificultad del ejercicio, ahora ya no hay conos para todos, por lo tanto tienes que estar más hábil, más rápido a la hora de encontrar un cono, no solo de encontrarlo, sino de ser capaz de conducir hacia él y alcanzarlo antes que otros compañeros. ¿Cuál es el problema? Que es algo bastante común en ciertas sesiones de entrenamiento y es que a partir de ahora, que vamos a darle un poco para adelante, el jugador que no encuentra cono, ¿a dónde se va? Ahí atrás, a sentarse, detrás de la portería. Claro, cada vez empieza a haber más niños que no están practicando que niños que están practicando. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que en este tipo de juegos donde hay una eliminación al jugador que no consiguió el objetivo, siempre son los mismos niños los que antes acaban siendo eliminados, ¿por qué? Porque son los menos hábiles. Por lo tanto, al final, los más hábiles son los que más tiempo practican en un asesino de entrenamiento, los menos hábiles son los que menos tiempo practican en un asesino de entrenamiento, por lo tanto, a lo largo del año, lo que estás haciendo es incrementar las diferencias entre tus jugadores. No habría ningún tipo de problema por el cual tú estés sacando conos, pero todos siguen participando aún así. Bueno, pues cada vez hay más niños que no han encontrado un cono libre, pero no hay ningún tipo de problema con que no hayan encontrado un cono libre. Al final, hay allí un montón de niños sentados y simplemente cuatro practicando. Hay más niños sin practicar en entrenamiento que niños practicando. Vale, esto es una de las cosas que quería comentar de esta lesión de entrenamiento. Vamos a dar un salto hacia adelante. Bien. Ojo con cómo van a practicar estos niños, que recuerdo que tienen cinco años, la técnica del pase. Para empezar, yo no soy muy partidario de que unos niños de cinco años tengan que practicar la técnica del pase como tal, ya que la técnica del pase es un concepto grupal y muy abstracto, además. Es decir, es donde el niño ve que la jugada va a mejorar pasándole la pelota a un compañero. Es decir, cuando yo no tenga la pelota. Para un niño de cinco años eso conlleva un pensamiento abstracto en una etapa sumamente egocentrista, como es en la que están, que creo que se podría aprovechar, es decir, no ver esta etapa egocentrista como un impedimento, sino como una oportunidad para coger y hacer hincapié en contenidos sumamente individuales, como puede ser, por ejemplo, la conducción, regate, ese tipo de cosas. Porque aquí el niño realmente no le da significado el pase, aunque se hubiese trabajado de otra manera. Pero me llama la atención esta forma de trabajar el golpeo, es decir, que únicamente se va a trabajar el golpeo, que me parece, pues, aburridísimo. O sea, sinceramente, vamos a ir donde para adelante, el niño está ahí. O sea, yo me imagino al niño que está sentado, y claro, estoy aquí, no lo sé muy bien, tengo un tío delante que está pegando patadas a una pelota que tengo en desplante de los pies, pero yo no tengo claro que esto sea significativo para el niño. Además de que una de las cosas más peligrosas en etapas tan tempranas como es esta, es el estabilizar un gesto técnico o estabilizar un patrón motriz. El gesto técnico del pase es, por naturaleza, por definición, un gesto inestable, donde tú vas a tener que estar constantemente adaptándolo a lo que sucede a tu alrededor. No existe un gesto técnico igual a otro en cuanto al pase, porque tú a lo mejor en un momento dado tienes que cambiar el pie, tienes que cambiar la posición porque ahora lo voy a pasar al otro lado porque este pase me lo han cubierto, por ejemplo. Y aquí, si tú estabilizas un patrón motriz, luego nos encontramos con casos como que todos estaremos acostumbradísimos. A ver, niños que parece que llevan en sus pies, en vez de unas gotas, un palo de golf. Y si no son capaces de encontrar la posición exacta con la cual golpear la pelota, pues empiezan a girar sobre sí mismos como si tuviesen ahí un palo de golf hasta que no encuentren la posición para, pum, golpear como un palo de golf la pelota. Entonces es muy peligroso estabilizar un gesto técnico en el área tan temprana porque estás estabilizando un patrón motriz que por naturaleza debería ser inestable y tú deberías estar dándole herramientas a niña para que él sea capaz de adaptarlo. Ese gesto técnico que no sea estable, sino inestable y que no haya ningún tipo de problema porque lo adapte en un momento bueno. Bueno, se pasan así, un ratazo largo, pegándole patadas a una pelota contra la planta de pies de unos compañeros. Ahí sigue. Ya no entro a valorar si realmente unos niños de esta etapa tiene sentido que vayan aquí en vez de a jugar a dar patadas de esta manera a una pelota. Pero bueno, aquí siguen un buen rato, siguen. Ahora con el empeine. Estamos hablando de niños de 5 o 6 años. Yo creo que hay cosas más provechosas o al menos más divertidas porque el niño va al partido, perdón, al entrenamiento a jugar. Yo, sinceramente, si me tienes sentado en mitad del entrenamiento, ya sea porque en unos ejercicios me quedé eliminado y soy el primero que quedé eliminado porque soy malísimo y luego un otro y me tienes sentado a que un compañero me pegue patadas contra la planta de pie, pues yo a lo mejor me busco otro sitio. Aunque solo sea a nivel de entretenimiento, el entrenamiento es muy mejorable. Y a nivel telagógico, bajo mi punto de vista, por las cosas que estoy argumentando, también me lo parece muy mejorable. Creo que hay contenidos bastante más interesantes para estas etapas. y formas de trabajarlas también más interesantes y pedagógicas, con un componente perceptivo que aquí no hay. Como veis, sigue un buen rato. Creo que primero va uno, luego va otro. Pero luego deciden, pues bueno, también vamos a hacerlo con la cabeza. Y se pasan un rato los niños pues haciendo más abdominales que otra cosa. Están ahí haciendo el gesto, sentados, además sentados, lo cual no entiendo bien si es que él quiere exagerar el gesto y decide que es más fácil exagerarlo sentado. Unos niños de 5 años que ya me dirás qué sentido tienen que aprendan a rematar de cabeza cuando no son prácticamente capaces de levantar la pelota por encima de la rodilla. Por lo tanto, será mejor que inviertas el tiempo porque el tiempo no es infinito. El tiempo de entrenamiento que tienes es el que hay. Por lo tanto, tú tienes que priorizar. Y bajo mi punto de vista, tendrás que priorizar las cosas que van a ser significativas para la etapa en la cual tú estás. Realmente es significativo para unos niños de 5 años el remate de cabeza cuando rara vez va a ser la que se va a encontrar con una pelota por encima de la rodilla o de la cadera. Y cuando esto suceda, lo normal y no reprochable es que el niño se aparte o deje de botar la pelota 5 veces en vez de darle con la cabeza porque le da miedo y no hay ningún tipo de problema con eso. Y a lo mejor es un buen momento incluso para aprovechar y trabajar sobre un control de una pelota llovida. Y a ver cuántos botes somos capaces de impedir que den la pelota antes de que den la controlada. Ah, pues ahora dio 5 botes. Venga, vamos otra vez y a ver si somos capaces de controlar la pelota ahora con 4 botes. Si queremos hacer trabajo analítico de este tipo es más significativo hacer del otro de lo que estoy hablando. porque es más significativo para los niños porque tiene más relación y se va a encontrar con ese tipo de contenido con muchísima más frecuencia. Bueno, se evalúa solo, de esto y le digo un mérito tremendo del entrenador exponiéndose porque no todo el mundo es capaz de hacer esto. Me llama la atención que tenga pues más de 3.000 me gustas esta sesión. Ya no hablemos de los 400.000 visualizaciones pero bueno, no voy a entrar en eso porque no creo que sea significativo pero me llama la atención. y bueno, seguimos con la sesión. Como veis todo lo único que ha habido de juego realmente ha sido ese juego inicial de la sesión donde conducen un poco al principio que está bien, es un juego que está bien pero que luego se pierde bajo el punto de vista en el momento en el cual se empiezan a eliminar a niños y se les impide seguir practicando y por lo tanto mejorando con el agravante de que se propician pues diferencias mayores entre los jugadores del mismo equipo y nada, ya terminan con un simple juego de velocidad de reacción donde el niño se ha ido de aquí de la sesión al menos en la media hora en la que llevan en esta sesión que han decidido grabar como para mostrar a la gente esto es lo que hacemos pues se llevan el pues mitad de entrenamiento donde prácticamente no han jugado algún niño ha jugado un poco antes de quedarse eliminado en la pilla pero después no ha hecho gran cosa mi consejo es que si no sabemos lo que hacer poner a los niños a jugar partidos de 1 contra 1 de 2 contra 2 de 3 contra 3 muchos más de 3 contra 3 en estas edades yo no lo haría incluso si más de 2 contra 2 incluso tampoco estamos hablando de niños de 5 años pero eso va a ser muchísimo más rico a nivel pedagógico que estos ejercicios que estamos viendo y además va a ser muchísimo más divertido para ellos por lo tanto estás favoreciendo una adherencia al deporte y favoreciendo que no lo dejen a las primeras de cambio nada si os gusta este tipo de vídeos y os gusta que de vez en cuando vaya analizando alguna sesión que me encuentro por ahí no dudéis sin darle like porque es una forma que tenéis de transmitirme que os gusta este tipo de vídeos si dejáis algún comentario pues también bien y nada y por último quiero empezar quiero terminar perdón como empezar no es una crítica personal al entrenador que me merece todos mis respetos porque insisto no es sencillo subir una sesión de entrenamiento a youtube pensad si vosotros subiríais las vuestras y respondríais a esas críticas venga un abrazo y nos seguimos viendo por twitter facebook instagram y ahora también otra vez por youtube un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo ¡Gracias!